¡Suscríbete al canal! Y antes de continuar me gustaría decir, no voy a decir como estar diciendo el letro, no voy a decir cosas como, me cago en tus muertos dedo ya, hija de tu madre, ni cosas así, no voy a insultar a ganar en arena, si voy a ganar en arena me va a ser con mi contenido, como en mi opinión, diciendo precisamente lo que voy a decir. Y entonces, ¿esto es clickbait? No, para nada esto es clickbait, ni tampoco es fake, ni nada por el estilo, por lo más, si en realidad algo me da la estima de la creadora de esto. De esto, ¿qué pasa? Hay series como, eh, eh, Fantasy Candy's High School, H.S.Aventura, hay un montón de fandoms más de pre-canciones que ya ha creado, es que tampoco la estudia de ella, el instrumental hace Disaster y sus cantantes, y yo no he hecho nada, literalmente. Lo único que hizo fue, mira, vamos a poner la serie y vamos a hacer esto, nada más, mira el phantom, mira el phantom que es una animatoria, creo que es una animatoria que poca gente valora, o muy poca gente, yo he hablado mal del phantom, lo admito, yo he hablado mal del phantom en un momento del canal. Mira, ¿qué pasa? Mira, eso ya, con todo un equipo, con todo un equipo de animadores, dibujantes y de cantantes, sigue haciendo stop motion, y gente, como Marco, la creadora de H.D. Ventura, ¿qué? Gigi por ti, joder, eres ni la puta dama, ¿por qué hacer eso con teléfono? Ni yo, que estoy tan perturbado como para hacerlo, me parece una de las ideas más boom, que creo que, ¿vale? O sea, hay gente que quiere hacer un teléfono, pero es que ella lo está haciendo a la serie, y cada uno de los personajes, sin base, sin nada, y con su teléfono. Y, bueno, no se me entiende, espero que, principalmente, no me haya mentido el mismo, mira, eh, estaba con un móvil y tal y cual, espero que, principalmente, no me haya mentido el mismo, pero es que, en serio, mira que el phantom, el phantom, unos, máximo, dos personas, se ponen al fujano, lineal, tienen una serie, pero ella tiene un equipo completo, sigue siendo stop motion, y tarda, la puta vida, en subir un video, y me da la estima, porque, aunque ella diga que no se le ha subido la fama, que, mmm, no le ha pasado nada, hay millones de youtubers que van a hacer botes de personajes, y ellos, y ellos, han perdido ese papel, ellos han perdido ese papel, ese que van a tener, solamente porque ella le dio la gana, o porque ella le están pidiendo a subir la canción, antes, y entiendo que ella le enoje, principalmente, que a veces, las canciones que ella quiere poner, se suban antes, que en su canal, entiendo que no hay que, principalmente, dibujar, yo digo, dibujar, no es un trabajo fácil, ni nada, por el estilo, yo soy dibujante, y he dibujado cada una de las cosas que vosotros veis en el canal, y entiendo cuando un trabajo es, poco valorado, entiendo cuando, cuando tienes ese miedo de que, no habremos más, otra cosa, específica, que lo propio que van a ver, exactamente, entiendo cuando, entiendo cuando, seguramente, tú haces todo el trabajo, llevas una super biostructura para todo, y se derrumbe así, por cosas pequeñas, entiendo, eso es un miedo, eso es un miedo psicológico, eso es un miedo que, principalmente, seguramente, actualmente no lo he dicho, estaréis viendo partes del fandom, que me han parecido increíbles, me han parecido increíbles, especialmente para vosotros, ya veis, y, aunque sea, la verdad, me da la serie de bellarme por eso, yo no diría que nada, ni debo por eso, o sea, no porque, se están Fulls, y tiene un poco de cero intensidad, no, ni nada, 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 he aumentado, un poquito, aprovechense mucho, pero, un resultado, ¿sabes? dentro de lo que cabe pero, vale vale, eh, si seguramente estoy hablando con mucha profundidad, pero es que estoy dando mi opinión principalmente, eso es lo que me da de lástima, o sea cuando te digo que me llena, mira, wow, tío, el fandom increíble, el fandom increíble, todo increíble y no te digo que no pero cuando yo veo ese tipo de cosas que la animación es mejor que es de la propia creadora no sé, me llena así como un poquillo de lástima sí, entiendo que ya también ve como eso, como que, vale es una frustración que ellos están haciendo, o pero para mí, me suena más pobre, me suena pobre, me suena a poco suena que está dando ese poco es Colpricy, a veces son eso fue lo que me dijeron no me entiendo por qué me dijeron una vez mira eh ¿sabes por qué Skog no ha mandado el desde el momento? no, no sé por qué el momento es interesante resulta y acontece que es una banda pues porque principalmente ve lástima la serie ve que la serie no va a llegar a más ve que la serie solamente va a ser un y da igualita igual que este juego y fue como que me dijeron esas palabras y era verdad pero si os doy cuenta si yo lo uso con los vídeos así no pone a trabajar todo su equipo o deja su vanidad porque es manidosa puedo decir que no pero o sea voy a poner en la descripción un vídeo que yo vi que me pareció muy vale tío creo que es por ahora uno de los mejores y con más bases que veis para mi internet no puedo contactar con el youtuber en el que su mente ni he podido pues por falta de tiempo pero si puedo contactar con otra parte de este vídeo pero o sea ese vídeo es o sea tiene bases y me pareció mejor ese personaje de Fountain Freddy yo lo voy a decir si no es Fountain Freddy de Fountain Freddy pone la voz del original que el de ahora me parece pobre y la de ahora me parece como que una chispa que me agrada o sea y vale que cambies así de repente o que digamos porque yo estoy pensando vale no, 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 no no, no, no pero yo acabo de cambiar una canción principalmente para que tú y a Gojang la quitases el trabajo ojo venidas a subir una sola canción me parece un pobre trato de una niña me parece un pobre concepto para que una persona la según ella sea madura porque no eres madura en plan mental ojo en el plan esto eres madura porque ya eres una persona mayor de edad aunque la siempre yo quiero darse un número y me parece como puede ser nuestro pensamiento eso es todo lo que quería decir yo lo digo si no sabéis si no le like si no le estáis es una opinión como le digo alfamex es una opinión es una opinión no tienes que tener tantos conceptos para decirlo chao los sueños bien es impactante que no puedo ser ella tu ser